de la ciudad de Bogotá. Regresamos después de cuatro años de estudiar la ruta del Sol 2, el Tribunal de Arbitramento de Bogotá declaró nulo el contrato y sus adiciones que resuelve las diferencias entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesionaria ruta del Sol 2. Fijó un pago de más de 211 mil millones de pesos. Por los hechos de corrupción que se presentaron en la adjudicación del contrato de ruta del Sol 2, el Tribunal de Arbitramento declaró nulidad absoluta. Declarar la nulidad absoluta por objeto y causa ilícitos y por haber sido celebrado con abuso y desviación de poder. El valor establecido del auto es adicional al monto que ya se había pagado a los bancos de 1,4 billones de pesos, lo que significa que la liquidación total es de 1,63 billones. Fijar en la suma de 211 mil 273 millones 405 mil 561 pesos, el valor de los reconocimientos que la Agencia Nacional de Infraestructura debe efectuar a favor de la concesionaria ruta del Sol. No se niega la condición de acreedores de buena fe de los bancos y se ratifica que el Estado está en la obligación de pagar para no figurar un enriquecimiento sin justa causa. La concesionaria decidió ir a tribunal en diciembre de 2016 alegando sobre costos. Pocos días después se conoció el escándalo de Odebrecht.